Uy, salieron las nuevas medallas, ahora ya no existe el máximo Ranked Divine, ahora es inmortal, y voy por eso, hay que ser menos tóxico, hay que ser muy bueno con mis compañeros, lo que importa es ganar, mejor Ranked, lo sé, vamos. Uy, ya están los nuevos Rankeds, uy, listo para ser inmortal, así que voy a calibrar, se sabe, ni siquiera necesito buscar por roles, voy a buscar, así nomás, a lo macho. Cerro del Perú, todos respetamos los picks, acá nadie pelea hermano, acá todos sacamos buen Ranked, vamos. Gracias por ver el video.